Muchas gracias a todos por compartir esta tarde, que seguramente será muy interesante para todos. Nos permitirá reflexionar sobre cosas que pasaron hace 30 años, muy importantes a juicio seguramente de todos. Creo que aquella decisión del doctor Alfonsín fue una decisión acertada desde el punto de vista del país federal que todos soñamos tener y que aquella definición de Alfonsín de trasladar la capital al sur, al mar y al frío, sigue teniendo una relevancia en la actualidad, tal vez mucho más que hace 30 años atrás, por lo que significa para la Argentina el dominio del sur, de nuestros mares del sur, de las riquezas que allí existen y de la importancia geopolítica que tuvo y tiene y continuará teniendo, sobre todo con la presencia de Inglaterra sobre Malvinas, que busca proyectar a partir de allí y discute en relación a nosotros la presencia sobre el continente antártico y sobre los mares allacentes. Así que creo que cuando uno mira un mapa y ve que el traslado de la capital a Viedma era Viedma, uno encuentra que es el punto equidistante de la Argentina, con la Quiaca, pero también con la Península Antártica y con el extremo hoy de la plataforma continental que Naciones Unidas no ha reconocido. Así que creo que en la visión estratégica del doctor Alfonsín hubo y hay mucho como para que todavía estemos discutiendo para recuperar en el fondo lo esencial de aquel anuncio. Necesitamos que nuestro país mire al sur, al mar y al frío, porque en el sur y en el mar y en el frío de alguna forma se irá a resolver nuestra soberanía y nuestra independencia. Bien a bien esto tal vez ponerlo en el contexto de la recordación que este año estamos haciendo del bicentenario de la declaración de la independencia. La independencia que no tiene que ver con el pasado sino con el futuro porque es una construcción permanente y siempre de cara al futuro, sin duda alguna tendrá que ver con estos conceptos. Al sur, al mar y al frío también, de alguna forma se discute la independencia de la patria.